Que ni yo ni mi piedras en el camino te hagan tropezar No te ates a nada no hay tiempo para dejar la oportunidad pasar Que no hay excusa alguna para no servir a los demás Siempre sonriente sin dejar a la queja entrar Que un ángel nos ha enseñado como se debe volar Que si llevas la cruz a cuestas no se tiene por qué notar Que si esta no es nuestra liga entonces ¿A qué te quieres aferrar? Simplemente baila y déjate de historias Aunque no tengas el control cualquiera que sea la canción Déjate llevar en el salón Déjate hacer que trate tu camino Él también quiere bailar contigo Que si el sufrimiento es por amor El dolor es diferente Entrégate hasta el extremo Empápate de esta fuente inagotable Infinita de la que siempre se sacan fuerzas Es Dios Padre quien te grita Que te acompaña en lo que elijas Cada segundo puede ser el último Es la hora de levantarse Vive derramando, derramando todo el vaso Que no haya gota que se salve Busca creatividad Lo terrenal puede esperar Recuerda que no pone firma Es la mejor forma de firmar Simplemente baila y déjate de historias Aunque no tengas el control cualquiera que sea la canción Déjate llevar en el salón Déjate hacer que trate tu camino Él también quiere bailar contigo Recuerda que somos eternos Recuerda que el tiempo no es nuestro Recuerda que el cielo está abierto De ti depende en quien te sientes